Juan Pazurita revela romance entre Camila Sodi y Diego Boneta. Desde hace un tiempo se ha dicho que Diego Boneta y Camila Sodi tienen una relación más allá de una linda amistad, la cual nació luego de que actuaran juntos en Luis Miguel, la serie en la que él interpreta a El Sol y ella a Erika, uno de los grandes amores del cantante. Es más, tan hay un coqueteo entre ellos que a través de las redes sociales se mandan emoticons de corazones y mensajes que dejan entrever que sí pudiera haber algo entre ellos. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado un romance, ahora un ex compañero suyo de la serie ha hecho un comentario que vuelve a prender las alertas rojas alrededor de ellos. Hablamos del youtuber Juan Pazurita, quien en la serie encarna a Alex Basteri, el hermano de Luis Miguel. Todo comenzó cuando Camila publicó en su cuenta de Instagram una fotografía del capítulo pasado de la serie, en el que por fin Luis Miguel y Erika se besan. Como la imagen muestra ese momento, la actriz escribió, a veces el amor gana. En respuesta, Diego le puso un corazón y Juan Paz escribió, en la serie o la vida real uuuu. Por supuesto, ese comentario reavivó los rumores de que entre Diego y Camila hay un romance. Además, algunos le escribieron a Juan Paz sobre lo que puso en la red social y para preguntarle si él sabía algo más. Afer08, si y están juntos, arroba Diego nos rompió el corazón a todas. Allísome, arroba el Juan Pazurita jajajajajaja. Cualquier parecido a la realidad es una mera coincidencia. Lobato MRC, ojalá fuera en la vida real. Chilada de pareja. Lynn Rojas, arroba el Juan Pazurita. ¿Qué le sabes Juan Pablo? Andrew NLKJHG, arroba el Juan Pazurita. Ya cuéntanos bien el chisme jaja andan o no. Pero el influencer no ha respondido nada, así que habrá que esperar a que Camila o Diego hablen de su situación amorosa, claro si existiera esta. Porcelev.mx, 13 de julio de 2018. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las últimas noticias.